Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta Y Balvin Willy William Me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa a bocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego 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 Un, dos, tres, rego